Bueno, Diego Bañón, contanos cómo estuvo tu final. Bien, contento, pudimos llegar, que no habíamos llegado. Y bueno, la verdad que hicimos unos cambios y bueno, mejoramos. Podemos sumar los primeros puntos y bueno, y dejar el auto a Nico para hacer la segunda final. ¿Te deja conforme el auto así como está o van a tocar algo para Nico? No, no, yo creo que bueno, va a funcionar así y bueno, esperemos seguir trabajando para mejorar. Bueno, es buena la evolución, así que seguramente van a seguir trabajando para dejarlo mejor. Sí, agradecerle a Mario Cagnotti, que nos dio una gran mano, a Ulises Bertone, a Pablo Teres, a todo el grupo, a Nico, que nos aceptó la invitación y bueno, agradecerles a todos. La palabra de Diego Bañón.